Ourense se engancha a la alta velocidad ferroviaria pero se queda descolgada del resto de España y de Galicia en la alta velocidad digital. El gobierno tiene el objetivo de que toda España cuente con accesos a una conexión digital de al menos 100 megas por segundo en sus hogares para 2025. Y la nueva ley general de telecomunicaciones en vigor desde el 30 de junio también recoge que se debe facilitar en el plazo de un año la universalización del acceso a internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 megas por segundo. Estos planes muy bonitos en el papel se quedan alejados de la realidad en la provincia de Ourense teniendo en cuenta el despliegue actual y las actuaciones previstas por las operadoras, en concreto Telefónica, que es la que ha estado ejecutando y ejecuta los planes en Ourense al amparo de las subvenciones estatales al llevarse todas las últimas convocatorias del programa nacional de extensión de la banda ancha de nueva generación. Ourense finalizará 2023 con más del 20% de sus hogares sin cobertura de más de 100 megas, convirtiéndose así en la segunda provincia de España con más hogares desconectados del internet ultrarápido. Y todo ello porque la compañía encargada de poner en marcha todos estos planes no ha hecho los deberes a tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!